Bueno, pues vamos a ver ahora algo que no es charro, algo que no es parte de la fiesta más mexicana, pero el día de hoy lo que se trata es de demostrar cómo se hacen los caballos a la rienda por Don Rafa Espinosa y vamos a ver a la subcampeona mundial de la carrera de barriles, Sofía Cermeño, que con caballos de Rancho San Bartolo, hechos a la rienda por Don Rafa Espinosa a la torre, logra este título a nivel mundial, subcampeona nacional de barriles, un segundo abajo de la campeona mundial, hija precisamente del hombre que vemos al lado izquierdo, Juan Francisco Cermeño Barba y en este momento Sofía Cermeño nos va a hacer precisamente la demostración, José Eduardo, de lo bien hecho que están los caballos a la rienda de Don Rafa, que no solamente sirven para charrear, sino también para esta difícil suerte del rodeo americano. Claro, y demostrando que un caballo debe voltear donde se lo pides, debe bajar donde se lo pides, si tiene la rienda que le da un arrendador como Don Rafa, una disciplina totalmente ajena a lo que estamos viendo, como dices tú, en una charreada que no implica nada que ver con la tradición mexicana, pero en esta ocasión que estamos hablando de Don Rafa como arrendador, vemos como sus caballos manejan también otras disciplinas. No es un secreto, es mi modo de trabajar, a mí mi papá me decía que como antes todos los arrendadores usaban bozal, y el bozal era, no de estas hojas, era de cabresto, de clean, de caballos, entonces los conoce, los conoce, y yo me crié en esa época, conocí varios arrendadores muy buenos, Manuel Rizo, de esa época que era de mi edad, pero antes desde la edad de mi papá, muchos que, bueno, todos hacían sus coales con el bozal, el bozal lo traían hasta que entregaban el potrillo, un año o un medio, según hay unos que salen más pronto, y ya cuando lo iban a entregar, le quitaban el bozal a su potrillo y ya lo calaban de pleno, no quitaban su bozal, aunque no lo ocuparan, ya lo traían de puro freno, pero si ocupaba una regañadita o algo, agarraba uno el bozal. ¿Para qué el bozal? Porque del bozal, se tironea el caballo del hocico, del, por decir, no sé cómo explicarle, De la nariz, de la nariz, no de adentro del hocico, y de allí le hace todo, y si le gana uno el bozal, le da punta con puro bozal, 15 metros, lo mueve ya de freno, le aumenta. Es que antes, vuelvo a lo mismo, van a decir que, y antes estoy platicando, pero estábamos platicando, un potrillo, todo el arrendador bueno decía que no habrían el hocico, y si uno los tirone antes de tiempo con otros frenos, con otras cosas, pues van a ver el hocico porque ya lo lastimó. Muy sencillo, cuando recibieron un potrillo, uno revisaba el, en el hocico, el asiento. Ustedes saben lo que es el asiento del caballo. Si le friega uno allí, ya se hacen duro, ya se les acaba la sensibilidad del hocico. Entonces, por eso... Pétale usted el dedo, al hocico levanten aquí en medio de la lengua, y tienen el, un piquito, una cosa así, y cuando están, ya están planos, ya no, no respeten el freno. O sea... Le ponga, para mí, el castigo que le ponga. Bueno, vamos a ver a Alejandro Flores, ahora en las manganas a pie. Qué gusto, vimos a Alex ayer, aquí montando precisamente el caballo de Armando Goita, con el cual caló, y bueno, ahora otro amigo de la casa, que viene a celebrar a Don Rafa. Ahí lo vemos realizando todos los movimientos con la soga, trabajando bien, una yegua sabrosota para las manganas, remata de Bigotona, le pone la soga en las manos, cómo va manoteando la yegua correctamente, y la primera de cuenta para Alejandro Flores, dando espectáculo, no solamente una convivencia, sino también hay ese gusto por hacer bien las cosas. Sí, claro, claro, te digo, pues mira, ahí están también todos los caballos de Arreo, Arreo, arrendados también por Don Rafa. Te digo, a veces se va uno con la finta, que los caballos de rienda tienen que jalar para todo, y eso es lo que hacen los caballos que Don Rafa rienda. Sí, porque también para arrear, no es cualquier caballo, tiene que ser un caballo que tenga un muy, muy buen hocico, una muy buena boca, muy buena rienda, porque lo que te da la garantía de que vayas arreando bien, es saberlo detener, es saberlo mandar y que el caballo te responda, porque si no, pues definitivamente nunca vas a poder arrear correctamente. Correr en círculo a esa velocidad de abrirlos, cerrarlos, acercarlos con las piernas, hacerlos caminar de costado, créeme que, pues digo, tú sí lo entiendes, porque has andado en esto toda la vida, pero no es fácil, de veras. Hay muchos caballos que calan y que calan muy recio y no puedes arrear en ellos. Vamos a ver el caballo oscuro que trae el Bebe López, como él debe tener un caballo bien hecho a la rienda, que detenga bien, en el momento que cae la yegua, él detiene el caballo correctamente, si es un caballo que no tiene hocico, te vas de cabeza. Vamos a ver la segunda oportunidad de Alejandro, que bien pone la mangana en esta segunda oportunidad y también la derriba, bonita, bonita mangana de Alejandro Flores en esta segunda oportunidad y bueno, dándonos un buen espectáculo el manganeador a pie por el primero de los equipos. Enrique, otra de las cosas que ahí con don Rafa hemos visto, que digo, también es una bendición poder tener las instalaciones donde él ha podido arrendar sus caballos. Este, yo por decirte, todo el tiempo que tengo de conocerlo, jamás, jamás le he conocido un caballo cortado de la panza con las espuelas, pasmado, cortado de la boca, nunca le he visto un caballo lastimado, nunca lo he visto entregar un caballo con una maña y es que él tiene la bondad y la bendición de que el potrillo que le anda peleando poquito, se sale, le da la cuesta arriba pa'l cerro dos horas, o sea, tiene mucho donde sin tenerse que ponerse a pelear con ellos, ¿no? Para manzalo se va a hacer de dos años en adelante, dos y medio, tres cuando mucho, en todo tiempo se puede hacer, le da, pero entre más grandes son, es más trabajoso. A mí es... Pues agarra un potrillo de dos años, entre dos y tres años. Él le da para... yo lo inicio con su postal. ¿Y cómo lo amansa? Primero platíquenos desde la amansada. Pues ahí va, sí, pues es una cosa también, como dicen, es un misterio. Hay uno que le empiezan fácil en un ruedo. O ahí se presta más porque ya hay esos ruedos que están haciendo como el que tenemos aquí, ahí se meten brutos, o sea, ahí lo que pasa es uno con la soga, a riar, a riar, a poquito, lo laza usted, lo avienta la soga por la pata o donde quiera que sea, el lomo, ya lo ha... Lo laza y ahí se empiezan a tironear, usted lo va dejando un poco al rato, o no, no al mismo día, al siguiente día, ya empieza a aflojar el cuello, ya puede usted poner la martigón. A veces hay lugares, trabucas, así que ahí le ponen la martigón, que es muy diferente, hay mucha ventaja, y antes no, en un corral ahí los tumbaba uno para poner las hágimas, los bozales, en una, pues tumbaban. ¿Y aguantar los reparos? Sí, antes se caberesteaban todo el tiempo, y ahora ya en los rueditos, pues el que tiene más valor, el que es más jinete, ahí les monta luego. ¿Le echa la silla? Sí, le echa la silla. ¿Al cuánto tiempo hay que echarle una silla a un caballo, un potrillo? Hay potrillos que lo puede echar a los dos días, hay unos que hasta el primer día, hay unos muy mansos, y hay otros que no pueden echar ni el suadero, batalla uno. Hoy hay potrillos con más sangre, como que más mansos. Yo me acuerdo que antes batallaba uno para ensillarlos, y todos potrillos reparaban, y todos eran, a los ocho días todavía reparaban, y ahora hay potrillos que no reparan. ¿Todavía los ayatea? El ayate ya es poco, les voy a decir por qué. El ayate, antes se usaba mucho en un caballo de carril, va de sobachalos, le tallaban con el ayate así, por la panza, se usaba más. El ayate así en caballo de carril se usaba para quebrarles el sudor que le hicieron así, pero el ayate se usaba mucho en caballo de carril. ¿Pero antes de ensillarlos? También se ayatean porque les quitan unas cosquillas, les quitan un costal, hay ayates, usted los conoce. ¿Usted los ayatea antes de echarle la silla? Sí, para que se vayan amasando, quitarle todas las cosquillas. ¿Ya que le quitó las cosquillas, qué viene? ¿Qué sigue? Pues ya con el bozal y todo, ya que este la deja, la martigón, pues a echarle el sudadero y buscarle si ya puedo en el primer día poner la silla. ¿Sin montarle? Yo le pongo la silla y a los dos, tres días, si le pongo un manso, ya le busco a montarle. No me gusta montarle el olor luego porque arriesga uno más, hay que tratar de amansar. Mientras escuchábamos a Don Rafa, vimos la monta de yegua en vivo, estamos apreciando la repetición, pero hay que decir amigos que estos potrillos que se utilizaron para ejemplificar el trabajo de Don Rafa, el palomino tiene apenas dos meses montándolo y el tordillo tiene apenas un mes montándolo, ¿o no Juan? Sí, este, normalmente se los iniciamos, este, ahí Heriberto o yo y se los montamos unos diguitas hasta que ya nos muestren que son confiables como para que él se les pueda, se les pueda ya subir y él es el que nos dice, a ver este ya, ya échamelo para acá y ya no nos los presta. Este, pero sí, tiene muy poquito tiempo esos potrillos, es la primer camadita del boner de ahí del rancho, del charrasqueado y están mostrando muy bonitas cosas. Muy bonito el manejo de estos potrillos que nos está mostrando precisamente Don Rafa, que está feliz ahí con su familia en las tribunas, debidamente protegidos con el uso correcto de cubrebocas y bueno, mientras hablábamos de esto veíamos la mangana, que bien la busca Andrés Cermeño Magaña en esta primera oportunidad, se la pone enfrente, no adelantada la máscara como normalmente debe ser, él venía adelantado en el floreo, se la pone enfrente, busca bien, esto es lo que hace al manganeador, ¿no Juan? el buscar las manos de la yegua, el nunca perder de vista las manos de la yegua. Así es, así es, este, con hambre, como si... Como si tuviera un campeonato nacional. Como si de veras tuviera ganas de meterla. Sí, y mira cómo hasta da un pasito para buscar la mangana, un muchacho con muchas facultades. Muchas facultades, Andrés siempre ha mostrado muchas facultades. Ya les monto yo a los dos meses, a este tordillo, a ese otro le monté al mes, ¿por qué? Porque salió manso, que a algunos que no, a algunos que ni los monto. Pero, ¿qué les hace de entrada? Puro trabajo a pie. Puro trabajo a pie y a subirles, yo mi trabajo más es una media hora aquí en la arena y al campo, al cielo, porque trabajan más afuera, porque se ponen nomás aquí, aquí. Bueno, yo aquí tengo para hacer todo, quiero trabajar aquí en la arena, y si no me voy a la... ¿Y usted dónde prefiere trabajar? Por la mayoría afuera, porque va uno caminando y va uno arrendando sus caballos, y va uno arrendando nomás, que ahora no quiere uno asolearse, pero va uno caminando, usted galopa, y un caballo que lo galope recio, corre recio, donde quiera lo para, y si lo hace uno aquí en la arena, sale uno y como que no se para. Yo prefiero darles, si puedo con la silla cabreseando, vámonos al cerro, al campo, uno atrás arriándolo, echándole espiales, y ahí vamos, y trabajan más. Y yo, para mí, el campo me gusta mucho, porque en cualquier rincón, en cualquier parte, cambiar es de lugar, porque un caballo aquí se enseña a hacer una cosa, o si amaña algo, no le quito una tan fácil, una levantada de un caballo. Y trabajando a mí en el campo, así en un potreiro, eso, pues no, no he tenido esa cosa que se me... lo más malo es que se empieza a levantar un caballo y disparar. Para mí es lo peor que puede ser. Miren, para mí la postura es un caballo, su cuello, sus cinco más o menos, con un tal de estos. Miren, yo creo que el caballo en el charro debe ser un poquito más bajo, yo creo que aquí se ponía. Aquí se ponía, 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 aquí se ponía. Aquí se ponía, 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 aquí Comenzó a tocar el Vargas Tengo listo mi caballo Yo comienzo la charreada